Tu sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Amor ligero pronto se olvida Tu sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado Porque me vienes con tonterías No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías Tu me llevas ese amor a lo ligero Y amor ligero pronto se olvida Si tu me esperas yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero será cuando Dios diga Y si el destino nos castiga Tu vivirás en mis recuerdos Y aunque casado yo te quiero Pero no puedo No vivita mía No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso Lo que querías Tu me llevas ese amor a lo ligero Pero no puedo No vivita mía No me vengas a decir que no te quiero En donde está, en donde está, en donde está la rosa En los bailes cuando llega ella busca a su pareja Se oye platicar por ahí que rosa poderosa Con su aroma te dominas, solo escuchas que te dicen Ven hacia mí, quiero de ti, dame tu amor, yo soy tu flor El reventón ya empezó, la gente se alborota Ansioso me he puesto yo por conocer la rosa Se viene acercando a mi respiro su perfume El aroma me domina y escucho que me dicen Ven hacia mí, quiero de ti, dame tu amor, yo soy tu flor Ya llevo siete noches bailando con la rosa Me tiene atrapado con su aroma poderosa Un grito se escapa desde el centro de mi alma Parece que me suelta y ella me dice de nuevo Ven hacia mí, quiero de ti, dame tu amor, yo soy tu flor Ya llevo siete noches bailando con la rosa Me tiene atrapado con su aroma poderosa Un grito se escapa desde el centro de mi alma Parece que me suelta y ella me dice de nuevo Ven hacia mí, quiero de ti, dame tu amor, yo soy tu flor Me tiene atrapado con su amor Me dieron ganas de llorar cuando me dijo la verdad Quise morirme, quise morirme, quise morirme, quise morirme de tristeza Creí que no iba a soportar, pensé que no iba a poder vivir sin ella Me enloqueció con su lado, me dijo la verdad Y con su modo de besar, me volvió loco Ahora quiere con un simple perdón Que olvide todo que solo fue un error Pero no puedo Tal vez perdone porque Dios perdonó Que aún no sienta así en mi corazón Tal vez perdone Me dieron ganas de llorar Cuando me di con la verdad Quise morirme de tristeza Creí que no iba a soportar Pensé que no iba a poder Vivir sin ella Me enloqueció con su mirar Y con su modo de besar Me volvió loco Ahora quiere con un simple perdón Que olvida todo Que solo fue un error Pero no puedo Tal vez perdone Porque Dios perdonó Y aún no sienta así en mi corazón Tal vez perdone La tentación de un beso Llevo en mi pensamiento Aquella boca roja Que tanto yo besé La tentación de un beso Llevo en mi pensamiento Aquella boca roja Que tanto yo besé Y yo ya no la tengo Desde hace mucho tiempo No sé lo que ha pasado No sé con quién esté La tentación de un beso Acariciar su cuerpo Tenerla aquí en mi cama Como ella antes fue Sentir su cuerpo Sentir su cuerpo ardiente Y amarnos para siempre Pero eso no se puede Porque ella se me fue La tentación de un beso La tentación de verla La tentación de amarla La vivo en cada noche Aquí en mi soledad La tentación me mata La tentación me excita A verla una vez más Pero eso no se puede Pero eso no se puede No sé dónde se encuentre No sé qué me pasó Quisiera yo buscarla Pero ella está casada Y la que fue mi amada Conmigo terminó La tentación de verla La tentación de amarla La vivo en cada noche Aquí en mi soledad La tentación me mata La tentación me excita A verla una vez más Pero eso no se puede No sé dónde se encuentre No sé qué me pasó Quisiera yo buscarla Pero ella está casada Y la que fue mi amada Por otro me dejó La tentación de un beso Y la que fue mi amada Mi amor Mi amor te quiero decir Que yo te llevo a ti En el centro de mi alma Cuando escucho tu voz Se alegra mi corazón Solo tú me das la calma Si el sol se tarda Si el sol se tarda en salir Y el cielo se encuentra gris Tú siempre alumbras mi vida En cada paso que doy Te llevo contigo a mí Y encontraremos la paz Este amor Este amor que un día brotó Se ha vuelto en una canción Y tú eres la inspiración Solo por ti Daría todo por ti Ay amor Yo no me puedo imaginar En día Que yo me encuentre solo en esta vida Sin tu cariño Muy triste Sin ti Ay amor Yo quiero darte los mejores tiempos Y con un beso probar de tu cuerpo Y que disfrutes todo de mi amor Solo por ti Daría todo por ti Daría todo por ti Ay amor Yo no me puedo imaginar En día Que yo me encuentre solo en esta vida Sin tu cariño Muy triste Sin ti Ay amor Yo quiero darte los mejores tiempos Y con un beso probar de tu cuerpo Y que disfrutes todo de mi amor 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 Música Sabrá Dios que irá a ser yo, jamás volveré a enamorarme Porque es tan cruel el amor, necesito que vengan a consolarme Música No sé qué quiere de mí, si todo se lo he entregado Mi amor, vida y compasión Ahora quiere que me alargue, me olvidaré de su amor Jamás vuelvo a enamorarme Esto que tú haces conmigo, también será tu castigo Se van a burlar de ti, contigo tendrán un buen tiempo Muy pronto lo pagarás, por ser muy mala conmigo Contigo el amor es mentira, no vuelvas a cruzar mi vida Música Sabrá Dios que irá a ser yo, jamás volveré a enamorarme Porque es tan cruel el amor, necesito que vengan a consolarme Música Ahora quiere que irá a ser yo, jamás volveré a enamorarme Ahora quiere que me alargue, me olvidaré de su amor Jamás vuelvo a enamorarme Música Esto que tú haces conmigo, también será tu castigo Se van a burlar de ti, contigo tendrán un buen tiempo Muy pronto lo pagarás, por ser muy mala conmigo Contigo el amor es mentira, no vuelvas a cruzar mi vida Música Dime lo que tú quieres de mí, no encuentro yo la solución De seguir en nuestra situación No hay amor, no hay amor En el principio de esta relación Todo era dulce lleno de pasión Hoy amargo me queda el sabor de tu amor, de tu amor Ya no quiero de tu mundo traidor Ya ni sangre a mis venas de tanto dolor Líbrame, líbrame No es justicia que me trates así Yo no soy prisionero de tu corazón Líbrame, líbrame Dime lo que tú quieres de mí No encuentro yo la solución No encuentro yo la solución De seguir en nuestra situación No hay amor, no hay amor En el principio de esta relación Todo era dulce lleno de pasión Hoy amargo me queda el sabor de tu amor, de tu amor Ya no quiero de tu mundo traidor Ya ni sangre a mis venas de tanto dolor Líbrame, líbrame No es justicia que me trates así Yo no soy prisionero de tu corazón Líbrame, líbrame Llaman a la puerta Y pienso que eres tú Suena mi teléfono Y pienso que eres tú Llaman a la puerta Y pienso que eres tú Suena mi teléfono Y pienso que eres tú Tiro a las estrellas Y te veo colgada en ellas Te hablan de mil cosas Y creo que hablan de ti Será que estoy enamorado Será que estoy enamorado El día en que yo estoy cantando y feliz Y por la vida voy tropando Será que estoy enamorado Será que estoy enamorado Será que estoy enamorado Será que estoy enamorado Oigo que alguien canta y pienso que es por ti Un lejano llanto y pienso que es por ti Solo hay un motivo, solo una respuesta Mi vida está completa porque es todo para ti Será que estoy enamorado Será que estoy enamorado El día en que yo estoy cantando y feliz Y por la vida voy tropando Será que estoy enamorado Será que estoy enamorado Llaman a la puerta y pienso que eres tú Suena mi teléfono y pienso que eres tú Me parece porque ha llegado el nuevo ritmo de la Roma F Quiero que tú bailes y que me leyes todo tu cuerpo Como tú lo mueves, nadie más lo mueve Eres tu figura, tus caderas que me fascinan Cuando ella baila, quiero mi conciencia Siento que mis manos le van tocando todo su cuerpo Lo que es suavecita, ya me está gustando Todita la sangre, desde mi cuerpo está hirviendo Yo siento el fuego, en todo mi cuerpo Me baila así, y luego así De pie a cabeza, se me enchina toda la piel De pie a cabeza, se me enchina toda la piel Me baila así, y luego así Bien paralizado, se ha quedado mi cuerpo Siento que mis manos le van tocando todo su cuerpo Porque suavecita, ya me está gustando Todita la sangre, todita la sangre, desde mi cuerpo está hirviendo Yo siento el fuego, en todo mi cuerpo Me baila así, y luego así De pie a cabeza, se me enchina toda la piel Me baila así, y luego así Bien paralizado, se ha quedado mi cuerpo Yo siento el fuego, en todo mi cuerpo Como te extraño, ahora que no estás aquí Como te extraño, me haces mucha falta sentir tu calor Y no soy feliz y no tengo tu amor Vuelve conmigo, me muero poco a poco sin tu amor Me duele saber que te he perdido amor Te pido que regreses por favor Regresa ya, y verás que te amaré una eternidad Porque el amor que te tengo es de verdad Te lo pido corazón, regresa ya, regresa ya Te juro nunca hacerte sentir mal Solo quiero amarte más y más Te lo pido por favor regresa ya, y verás que te amaré una eternidad Te hace mucha falta sentir tu calor Y no soy feliz y no tengo tu amor Vuelve conmigo, me muero poco a poco sin tu amor Y me duele saber que te he perdido amor Te pido que regreses por favor Regresa ya, y verás que regresa ya, y verás que te amaré una eternidad Porque el amor que te tengo es de verdad Te lo pido corazón, regresa ya, regresa ya Te juro nunca hacerte sentir mal Solo quiero amarte más y más Te lo pido por favor regresa ya, y verás que te amaré una eternidad Te lo pido corazón, regresa ya, y verás que te amaré una eternidad Que rayos me pasa a mí, que quiero llorar gritando Maldito será tu amor, como te estoy adorando Que suerte me cargó yo, quisiera no haber nacido Maldito será tu amor, como te estoy adorando Porque te fui a conocer, si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí, si vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo Un día con otro, mi suerte cambiará Ahora me encuentro en la desgracia y muy perdido Un día con otro, la suerte andará conmigo Entonces de mi amor recordarás En tu casa no me quieren, por borracho y muy perdido En tu casa no me quieren, porque soy enamorado Un día con otro, la suerte andará a mi lado Entonces de mi amor recordarás Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden Volverás al camino, donde yo me quedé Volverás como todas, con el alma en pedazos A buscar en mis brazos, un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo, no te quede ni gota Ya la luz de tus ojos, se comience a apagar Hablaremos entonces, del amor de nosotros Y sabrás que mis besos, lo que tanto desprecias Van a hacerte llorar Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden Volverás como todas, con el alma en pedazos Volverás al camino, donde yo me quedé Volverás como todas, con el alma en pedazos A buscar en mis brazos, con el alma en pedazos A buscar en mis brazos, un poquito de fe Volverás como todas, con el alma en pedazos A buscar en mis brazos, con el alma en pedazos Si yo fuera él, no te dejaría ni un momento Ni siquiera un instante De adorar De adorar Si yo fuera él, no te dejaría ni un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Si yo fuera él, no te dejaría ni un momento Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él, no te dejaría ni un momento Si yo fuera él, no te dejaría ni un momento Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Si yo fuera él Si yo fuera él